¿Qué tal a todos? Les habla Liglon y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6 Nivel intermedio, estamos viendo el capítulo número 3 de Catálogos y Equipos Nuestro tema es la exportación como un catálogo y nuestro video es el número 16 En esta sección de catálogo hemos visto cosas muy interesantes También vimos en el tutorial anterior como fusionar dos catálogos Pero una de las partes también muy importantes es que también podemos exportar catálogos Al principio de esta serie comentamos que Adobe sugiere que tengamos un catálogo central No dice que sea solo uno pero por cuestiones prácticas a veces necesitamos hacer otro tipo de catálogos Lo ideal es tener uno solo donde tenemos muchas fotografías, miles de fotografías Pero cuando necesitamos hacer algo muy especial pues podemos exportar algo como un catálogo Por ejemplo el otro día me comentaba un amigo que está en Suecia Que si podía exportar un catálogo con determinadas fotografías o determinadas colecciones Para enviar a una persona que se encontraba en otro país La podía ver esa persona o podría editarlas Si la persona a quien se lo envía tiene un Lightroom Definitivamente puede abrirlo y puede ver las fotografías inclusive Puede editarlas y regresar a ese catálogo Y nosotros cuando recibamos ese catálogo Fusionarlo con el que tenemos Y veremos también todas las ediciones que hizo Esta es la flexibilidad que nos permite el Lightroom Pero el concepto que dijimos desde un principio es que tengamos un catálogo principal O un catálogo, un May catálogo Donde concentramos todas nuestras fotografías Pero puede darse el caso que tomé unas fotografías Tengo que salir de viaje Tengo una laptop En esa laptop tengo instalado el Lightroom Entonces de mi catálogo principal Exporto las fotografías que voy a trabajar en ese tiempo Y las pongo en mi laptop En el transcurso de mi viaje Trabajo estas fotografías Las ajusto, las recorto Todo lo que tenga yo que hacer Cuando yo regrese Ese catálogo Lo fusiono a mi catálogo principal Y ya tengo todo Y no perdí tiempo Lo mismo sucede cuando le damos Un catálogo con fotografías a nuestro ayudante Él las puede ajustar Las puede mejorar Y después fusionar ese catálogo Para que yo Que tengo el catálogo principal Tenga ya todo editado y corregido Vamos a poner en práctica Este ejemplo Vamos a suponer que este es mi catálogo principal En el cual tengo estas fotografías Todas estas fotografías Puedo abrir mis carpetas En mis carpetas estamos viendo 82 fotografías Y otras dos carpetas Con un mínimo Pero vamos a suponer Que este catálogo Es mi catálogo principal Tengo miles y miles De fotografías Es donde trabajo Diariamente Para ver también El catálogo Que es lo que contiene Podemos abrir aquí Donde dice catálogo Y vemos Que este catálogo Tiene 90 fotografías Y puedo verlas Pero yo necesito Exportar Unas colecciones Que ya hice Porque me voy a ir de viaje Y quiero trabajar con ellas También podemos hacer eso Nos vamos por ejemplo A colecciones Y recuerden que acá tengo Estas colecciones De mis sobrinos Las tengo en blanco y negro Y las tengo en color Vamos a suponer Que las que voy a trabajar Durante mi viaje Van a ser las que están En blanco y negro Lo podemos exportar Como un catálogo Lo importante aquí Y esto que no se les pase Es que lo que van a exportar Este seleccionado Si yo exporto Solo señalando Una fotografía Se va y el catálogo Con una fotografía Antes de seleccionar Las que voy a enviar Quiero que se fijen bien Tenemos este catálogo Con 90 fotografías Se encuentran En mi disco De captura y edición Este catálogo Tiene esta carpeta De flores Y fotos RAW Para tutoriales Que son 5 Y en las novedades De Lightroom 6 Tengo todas estas carpetas En el caso de ustedes Podría ser que sean Miles de carpetas Miles de fotografías Entonces Lo importante Es que ustedes Seleccionen las fotos Porque si no Se va ahí todo esto Entonces Selecciono la primera Ya sea aquí arriba O aquí abajo Shift Y la señalo Entonces si Ya me voy Archivo Exportar Como catálogo Me sale esta ventana Fíjense ustedes Lo voy a poner En el escritorio Que es otro disco Completamente Que no es el de Captura y edición Y lo que voy a hacer Es crear Una nueva carpeta Para que yo pueda Identificarlo Antes de crear La nueva carpeta Voy a determinar Dice Exportando Un catálogo Con 10 fotografías Y 10 copias Virtuales O sea Para poder tener Las copias Virtuales Tiene que Exportar También las 10 fotografías Después tenemos Estos 3 puntos Los tengo yo Ya señalados Dice Exportar archivos De negativo Son los DNG Definitivamente Si Crear Incluir Previsualizaciones Inteligentes También lo voy a señalar E incluir Previsualizaciones Disponibles Todo esto Lo estoy aplicando Porque me voy a llevar Un catálogo A mi laptop Y por tanto Voy a trabajar Con él Y lo que necesito Más que nada Es que esté Lo más completo posible Sobre estas 10 fotografías Entonces Para que yo no me equivoque Voy a crear Una carpeta nueva Donde voy a poner Fotografías Sobrinos Black and white Entonces Creamos La carpeta Y ahora Tenemos que ponerle Nombre A lo que es Ese catálogo Le vamos a poner Sobrinos Black And white Blanco y negro Y le ponemos Exportar Lo que va a hacer El Lightroom Es que copia Todo lo que nosotros Necesitamos Para poder trabajar Con otro Lightroom En este caso En mi laptop Entonces vamos a Revisar ahora Lo que hicimos Me voy a salir De Lightroom Me salgo de Lightroom Vamos a omitir En esta ocasión Y vamos a buscar La carpeta Que se encuentra En mi escritorio Donde está El Lightroom Lo abro Acuérdense que En la carpeta Le pusimos Fotografías Sobrinos Blanco Y negro Aquí está la carpeta La abrimos Y que vemos Aquí Vemos Que dice Sobrinos Black and white Que es Su catálogo Estas son Sus previsualizaciones Inteligente Y estas son Sus previews Porque marcamos Todos los cuadritos Y en la carpeta Novedades Se encuentra La carpeta De Semana Santa Donde están Esas fotos Que en un principio Estaban a color Porque yo las volví En blanco y negro Muy bien Está completo Entonces Lo que hacemos Cerramos esta Y nos vamos Directamente A El símbolo De Lightroom De catálogo Y le damos Doble clic Y se va a abrir Nuestro catálogo Ahí está Y se abrió Permítanme Lo pongo Como debe ser Y aquí Ya tenemos Prácticamente Todo lo necesario Para trabajar Porque Lo que hizo el Lightroom Me dio Mis fotografías Originales Que son las que están En color Y las que están En blanco y negro Si se fijan En colecciones Están Las de Blanco y negro Y las de color Me dio las dos Porque para poder Darme las colecciones En las dos formas Yo le pedí Blanco y negro Pero se tiene que Basar El Lightroom En las de color Y por tanto Por eso me da Veinte fotografías Estas fotografías Ya se encuentran En Macintosh Y si yo abro acá Nada más Están Las colecciones Y yo perfectamente Puedo trabajar Ya sea En lo que son Las colecciones De color Las de blanco y negro O Directamente Con todas las fotografías Que como vimos Anteriormente Se aparece Una junto a la otra Su versión color Y su versión Blanco y negro Por tanto Yo ya puedo Si mi objetivo Fue trabajar Con Las fotografías En blanco y negro Es poner las fotografías En blanco y negro Hacerle click Y empezarlas a trabajar ¿Verdad? Cuando yo termine Salirme del Lightroom Y cuando yo regrese De mi viaje Decirle a mi A mi catálogo Principal Que fusione Este catálogo Con todos los cambios Que ya hice Como podrán ver Es muy Dinámico El Lightroom Sobre todo Cuando se refiere A catálogo Y ha cubierto Todas nuestras necesidades Para que no tengamos Problemas Como podrán ver Exportó Inclusive Las fotografías Originales Con todo Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Les espero En nuestro siguiente Tutorial Número 17 De Lightroom 6 Nivel intermedio Donde estamos viendo El tema De catálogo Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!